muy buenas compitas espero que estuvo bien y vamos a empezar en esta ocasión estamos con battlefield o battlefield o battlefield como muchos lo dicen o muchos quieren decirlo esta es la beta abierta que se abrió lógicamente este pues vamos a hacer un paseíto gráficamente es excelente realmente no sé por qué es eso yo sé que se están cubriendo pero un directo a la acción este juego más que nada bueno ahorita lo que es la beta es un multiplayer online que hay que capturar los objetivos para para que se vayan haciendo a nuestro equipo vaya entonces a lo que estoy viendo nos están violando y bien cabrón we are losing objectif george vamos a ver si le damos aquí el micro no que chingados y probablemente nos trenen como soy una princesa escogí la metralleta pero creo que el rifle era mejor y' lo que no me gusta y como se un skiing como si vamos a comprar maldito ya no me gusta y como se me pregunta no me gusta se enoja que cacar que cacar que mierda esta foto enoja vellam Se me hace que vamos a cambiar de arma por un rifle, se me hace que... escopeta, se me hace que dice. El motor de feo exactamente, mataron un poquito a un lado. El rifle a corta distancia no te sirve, además a compas de la pistola o una metralleta. ¡Ah! ¡Qué chingas le iba a hacer con ese tanque! ¿Y se bajó el perro? O sea, anda un overlay de el bastardo. ¿Dónde vamos a elegir? Ok, vamos a ver cómo está el perro. Seguimos, veo. Una pésima partida que estoy teniendo. Ok, el equipo ya como que va retomando la... ¡Ah, cabrón! ¡Qué pedo, qué pedo! Ahí lo vi. No te vi, cabrón. ¡A la mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Se puede, se puede, se puede! Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que aquí me bajo, ya me aburrí. Ok, está capturada, ok. Y si yo quiero manejarlo. Ay, se atoró, con razón lo soltó. Hemos perdido el objetivo, Charlie. No puedo ir por eso, no puedo ir por eso. Es perros, mariconas, pelate. No puedo ir por eso, no puedo ir por eso. No, 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 no. ¡Ah, marica! ¡Ah, sí pude! ¡No, bien, bien, bien! ¡Ay, la madre! Ahí se atoró. Bueno, yo creo que tuve que dar, fue muy bueno. Bueno, ahora sí te digo... Esto es algo de lo que es Battlefield. Este... Se lo recomiendo sinceramente si el multiplayer está así. Ahora imagínense ya lo que es la campaña en sí. Entonces... Pruébenlo, ahorita todavía está abierta la beta en PlayStation 3. Bueno, yo creo que no lo van a alcanzar a ver. A ver... Un fucking idiot... Qué pendejo... Qué medio... Pinche campero de mierda. Entonces... Pues bueno, recita. Este video aquí lo dejamos. Y... Cuídense mucho. Este... Se lo recomiendo este juego. Y esto es... Arandas GMS.